Enchufe la incubadora y déjela calentar por 30 minutos antes de usarla. Es recomendable dejar la incubadora encendida. Realice higiene de sus manos previo a la técnica de incubación del indicador biológico. Con guantes y gafas de seguridad puestos, una vez completado el ciclo de esterilización, abra la puerta del esterilizador por completo durante 5 minutos antes de retirar el indicador biológico a test. Si el indicador biológico no está dentro de un paquete de prueba u otro material de embalaje que absorba el calor, extraiga el indicador biológico y déjelo abierto durante 5 minutos para disipar el calor antes de sacar el indicador biológico. A continuación, deje enfriar el indicador biológico por 10 minutos, fuera del paquete de prueba antes de romperlo. Coloque el indicador biológico en el bloque de calentamiento de metal de la incubadora, de manera que el indicador quede en un ángulo de 45 grados aproximadamente. Empuje el indicador directamente hacia atrás. De esta manera se rompe la ampolla y se activa el indicador. Presione el indicador activado hacia abajo para encajarlo en el bloque de metal que está caliente. Asegúrese que la tapa quede por encima del bloque de metal. Observe a las 24 horas si se han producido cambios en la coloración. Positivo, amarillo. Negativo, lila. E incube 24 horas más. A las 48 horas, si no hubo cambios de color, la esterilización se considerará correcta, es decir, resultado negativo. El indicador biológico se elimina negativo en los desechos comunes.